Miedo Miedo Es lo que debe tener el cielo Se ha invadido Por amantes delirantes Por un beso Por profetas y dementes Exiliados Miedo Es lo que debe tener La vida Será enfrentada Por los presos Y los brujos solitarios Por las alinas De niños Enjuiciados Antes que muera Déjame amarte en vida Hasta que el cielo Se caiga por nosotros Miedo Antes que muera Déjame amarte en vida Hasta que el sol Se escape con la luna Miedo 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 Hasta que el sol Se desechas carne Por un sueño A los cuerpos Hechos polvo Sin justicia Miedo 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 Se escape con la luna Se escape con la luna ¡Gracias! ¡Gracias!